El jueves 29 de junio en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se realizó la charla debate sobre deuda externa y movimientos de liberación nacional presentada por el historiador y politólogo Norberto Galasso. Esta actividad fue organizada por la carrera de trabajo social del Instituto de Ciencias Sociales y Administración junto al Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires. La deuda es un elemento que viene desde la época de Rivadavia. Esta situación de las cifras, los equívocos sobre la deuda pública total y la deuda externa que son muy comunes, la idea que tiene esta gente que está vinculada además a esos intereses de ese capitalismo mundial que es cada vez más financiero y menos productivo este fenómeno curioso que se está dando y provoca el análisis de los economistas más serios porque hay muchas similitudes entre las cosas que se están dando ahora y las que se dan en el 56 por ejemplo. A mí me ocurrió que de casualidad, el penúltimo libro que había hecho se llamaba Macri, la vuelta al pasado pero no creí que sería tan brutal, tan agudaz de parte de ellos, tan cínica además de levantar como bandera la pobreza cero y provocar la situación que están provocando, el aumento de la desocupación por ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!